Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y bienvenidos. Les saludamos con mucho gusto Ricardo Pusch, Héctor Huerta y Barack Feber. En la línea telefónica, completamente en vivo desde Inglaterra, saludo con mucho gusto a Raúl Alonso Jiménez. Seis goles y cuatro asistencias en este torneo. Raúl Jiménez, ¿cómo te va Raúl? Mauricio, me hay de este lado. Hola, Mau, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Saludos a todos ahí en el estudio. Raúl, entrevistaron allá en Inglaterra hace un par de días a Alan Shearer, figura del fútbol inglés, un referente, y dijo que si hay un futbolista que le llama la atención en la actualidad es Raúl Alonso Jiménez, porque aporta en lo ofensivo, en el aparato ofensivo por completo, no solo con goles, sino también con asistencias. ¿Estás viviendo tu mejor momento desde que llegaste al fútbol de Europa, Raúl? Bueno, es motivante para mí las palabras de un jugador como él, que fue un histórico aquí en la Gran Bretaña, y bueno, yo creo que sí, es mi mejor momento en cuanto a minutos, en cuanto a que estoy teniendo esa oportunidad de ser titular, de jugar más tiempo, y bueno, eso conlleva hacer los goles y ayudar al equipo a ganar. ¿A qué atribuyes el que hoy tengas tantos minutos, el que tengas tanta participación en el fútbol de Inglaterra? Bueno, primero que nada yo creo que al trabajo, creo que durante estos cuatro años que llevaba en Europa, el 3 en Benfica, 1 en Atlético de Madrid, nunca bajé los brazos, siempre quise más, siempre peleando por un lugar en menos dificultad, y bueno, entonces ahora este cambio fue para bien, para mejorar, y mira, creo que lo he demostrado en los entrenamientos, y gracias a eso estoy con mi lugar durante 21 jornadas acá en Inglaterra. Háblanos un poquito de la posición que desempeñas con los Wolves, porque no te vemos como un eje de ataque natural, un 9 nominal, de repente tienes mucho espacio y llegas de atrás, inclusive por momentos hasta te recargas por un costado. Platícanos un poco de tu posición, Raúl. Sí, hay veces que conforme al rival también el parado del equipo es diferente, a veces jugamos con un punta, a veces con un falso 9 que suele ser algún otro jugador más creativo ahí afuera del área, y me ponen a mí un poquito más por derecha para llegar por la banda. Entonces, son diferentes parados que ayudan al equipo, y bueno, eso me ha ayudado a mí también para la adaptación aquí. Hola Raúl, ¿cómo estás? Te saluda Héctor Huerta. Oye, primero felicitarte porque estás viviendo el mejor momento, me parece, en Europa. Estás en un momento de madurez personal y futbolística que se nota en el campo. Tienes ya mucha seguridad en lo que haces. Me parece que estás muy respaldado por el equipo, que el equipo ha confiado en ti para que produzcas en la parte de ataque del equipo. Y me parece que si hoy armáramos la selección mexicana y fuera el mundial mañana, tú serías el centro delantero titular de la selección, no tengo la menor duda. Ahora, por el otro lado, te pregunto eso. ¿Sí crees que la experiencia en España con el Atlético, la experiencia en Portugal con el Benfica, te llevó a este momento de madurez con el equipo de los Lobos en Inglaterra? Yo creo que sí. Como te digo, es parte de ese aprendizaje. Tomó más tiempo de que yo hubiera querido. Tal vez en Benfica, por ahí, cuando me estaban dando la oportunidad de ser titular, bueno, llegó alguna lesión ahí en el equipo, alguna lesión con la selección. Pero, bueno, siempre aprender de todo eso, saber que nunca hay que bajar los brazos y seguir peleando, porque el momento va a llegar y cuando llegue habrá que aprovecharlo, como creo que lo estoy haciendo hasta ahora. Y en este momento, ¿cuál es tu situación con el equipo? Entiendo que tu carta sigue perteneciendo al Benfica y que están por ser válida la opción de compresa, ¿sí? Bueno, sí, estoy a préstamo con la opción. ¿Qué te puedo decir? Sé lo que ha salido en la prensa, de que se habla de que podría pagar ya la cláusula. Pero, bueno, esperar. Tengo aquí hasta junio, me parece que es el contrato, y bueno, hasta el último día de junio me parece que se puede hacer válida la opción. Entonces, esperar y ver qué pasa. ¿Y tú te gustaría quedarte ahí? Porque me parece que se te acomodó muy bien el fútbol inglés a tu estilo, a tu momento. Me parece que se ha acomodado muy bien las dos cosas. ¿A ti te gustaría continuar ahí? Sí, la verdad que el estilo de juego, tanto en el fútbol como fuera de la cancha, me ha adaptado muy bien, porque el inglés lo manejo. Tengo muchos compañeros portugueses, entonces tuve tres años en Portugal, me entiendo muy bien con ellos. Entonces, fuera de la cancha también fue una adaptación muy rápida gracias a eso, y bueno, yo estoy muy contento aquí, te digo, tanto en la vida fuera de fútbol como en lo que es el fútbol. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes aquí, noches ya para ti, te saludo a Ricardo Puch. Es tu tercera liga en Europa, ya lo repasabas tú. Dos de esas tres están consideradas en la élite, tal vez las dos más exigentes, la española y la inglesa, tal vez un escalón por debajo, la portuguesa. ¿Te has topado en Inglaterra con el fútbol y el nivel de fútbol más exigente hasta ahora en tu carrera? La verdad es que sí, yo creo que sí, afortunadamente hoy me toca estar aquí, y como dices, he tenido igual la fortuna de estar en España y en Portugal, dos grandes ligas también, pero yo creo que aquí el nivel de competencia es mucho mayor, porque aquí cualquiera le puede ganar a cualquiera, ¿sabes? Entonces, no es como, por ejemplo, en Portugal, Benfica, Porto, Braga, Sporting, y después ya los demás, por ahí te sacan un susto, se puede decir, pero, o en España, que es Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, acá yo creo que está muy pareja la competencia, muy cerrada, ahorita estamos en el noveno lugar, pero ganando podemos llegar al sexto, perdiendo podemos llegar al lugar 17 o por ahí, entonces, está muy reñido aquí la competencia, y creo que es un nivel muy alto de fútbol. ¿Y qué le falta, o qué tan lejos está el fútbol mexicano, después de los años que tienes en Europa, y de haber conocido particularmente estas dos ligas tan exigentes como la española y la inglesa, para al menos acercarse a algo, qué tendría que imitar a estas alturas, y ahora que va a empezar un nuevo proceso en selección mayor, el fútbol mexicano, Raúl? Bueno, yo creo que tiene que venir desde los clubes, desde cómo se va llevando a los jóvenes. Acá me ha tocado, por ejemplo, ahora en la EF, con el Liverpool me tocó enfrentar a un defensa de 16 años. A esa edad en México no tienen la oportunidad de estar ahí. Hay que confiar más en los jóvenes, lanzarlos y no quitarlos a la primera que se equivoque, porque todos nos vamos a equivocar. Somos humanos y todos vamos a cometer errores, con chavos y todo, pero bueno, seguirlos llevando, motivándolos de que sí se puede, y de que si es el sueño lo pueden lograr. Yo creo que eso es parte importante, saber cómo llevar a los jóvenes y darles esa oportunidad y la confianza de que sí se puede. Apenas el lunes tú y tu equipo dieron una especie de campanada en Europa por haber eliminado a Liverpool en apenas la segunda victoria, la segunda derrota, quiero decir, de Liverpool en lo que va de temporada. A lo largo de estos 22 juegos, tomando en cuenta el de FA Cup, de tus siete goles, de tus cinco asistencias, ¿con qué partido te quedas a esta altura de la temporada? ¿Con qué partido me quedo? Yo creo que uno de los más bonitos hasta ahora ha sido el que le ganamos al Chelsea en la liga, porque igual íbamos perdiendo en casa 1-0, nos fuimos al descanso perdiendo, y bueno, lo que se habló ahí en el vestidor en ese partido, veníamos de seis partidos sin ganar, cinco derrotas, un empate, era momento de, no teníamos nada que perder, y fue como que algo que nos pegó ahí al mediotiempo, y bueno, salimos al segundo tiempo a ganar, y me tocó la fortuna igual de hacer un gol, y al final llevarnos la victoria ahí en casa. Raúl, apenas el lunes comenzó un nuevo proceso en selección mexicana, fue presentado Gerardo El Tata Martino. ¿Cómo ves tú la llegada de un técnico argentino al banquillo del equipo mexicano, y tú te ves como ya un referente, un hombre importante en un once titular del Tata Martino? Bueno, primero que nada, desearle toda la suerte y todo el éxito del mundo, sabemos que nunca nada fácil estar en una selección nacional, pero creo que él tiene una trayectoria muy buena, en la que ha logrado grandes cosas, y bueno, ahora espera, ¿no? Y ver cómo se va desarrollando este proceso, y como te digo, todo el éxito del mundo. Y en lo otro, pues, el once titular. Raúl, en conferencia de prensa, dijo El Tata Martino que primero va a visitar a los equipos de aquí, de la liga local, y que posteriormente va a viajar a Europa para reunirse con cada uno de ustedes. Evidentemente, primero escucharás al técnico de la selección mexicana, pero cuando tú tengas la palabra, ¿qué le pedirás o qué le aconsejarás al Tata Martino, ya con una experiencia y con un buen recorrido, tú como seleccionado nacional? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que él ya sabrá, ya estará enterado de lo que es la selección mexicana para México, sabrá cómo se manejan las cosas, y bueno, nada más, simplemente decirle que yo estoy en la entera disposición, 100% comprometido, y siempre es un orgullo y un honor representar a mi país. Oye, Raúl, una pregunta. La América está por decidir a quién le vende a Lainez, está entre el Ajax, que está poniendo la oferta y subiéndola a cada momento, y el Betis de España. ¿Tú qué le recomendarías a Lainez en una decisión deportiva? ¿Dónde le conviene más jugar? ¿De una vez ponerlo en España, en una liga muy, muy exigente, o en una liga trampolín, como es la holandesa, con el Ajax? ¿Tú qué le recomendarías si pudieras hablar con Lainez ahorita? Pues mira, como dicen por ahí, el tren solo pasa una vez, y lo que vi es que el presidente o el vicepresidente del Betis está en México ahí negociando. Entonces, si muestran tanto interés, yo creo que es por algo, porque le ven cosas interesantes y de verdad lo quieren. Yo creo que esas oportunidades se dan pocas veces en la vida, y si está ya el presidente es por algo y que se arriesgue a tomar esa decisión en el Betis. Y una cosa que también está aquí en debate es si tiene que esperar seis meses más en el América para jugar más o si tiene que aprovechar de una vez la oportunidad. ¿Tú qué crees que es lo mejor para su carrera? Yo creo que llegar en verano es mejor. Ya será que la decisión del club y de él, si lo pueden comprar desde ahora y dejarlo a préstamos estos seis meses. Pero a estas alturas los equipos están formados casi en su 100%. Entonces, es difícil, yo creo, encajar y entrar y que tengan la oportunidad. Entonces, creo que en el verano que se están adaptando, que se están haciendo los equipos, creo que es mejor y se puede llevar mejor. Sobre el tema Tata, Raúl, me quedó una duda. ¿Tuvieron ustedes algún tipo de contacto previo con los federativos participaron de alguna manera en la elección o en la sugerencia del técnico nacional? ¿O cuándo te enteraste tú que sería Martino el entrenador? No, bueno, cuando... ¿Qué será? Desde noviembre pasado que se empezó a hablar que iba a ser él en la última convocatoria en la que estuvimos en Argentina. Ahí fue donde empezó a sonar el nombre y bueno, ahí fue que nos enteramos y ahora que salió la noticia que se hizo oficial fue que ya lo supimos todos. ¿Pero no lo platicaron con ustedes antes, no sé, Memo o Gerardo o no hubo una especie de preguntas a ustedes si les parecía el estilo, si se iban a sentir nada al respecto? No, la verdad que no. Digo, por lo menos conmigo, no sé, por ahí con alguien más, pero no, yo, como te digo, estaba enterado de lo que iba saliendo. Ok. Oye, otra cosa, Raúl, sobre los europeos se ha dicho muchas cosas. Una, tú siempre has venido a todas las convocatorias, me queda claro que tú estás comprometido con la selección nacional, pero ¿realmente hay algún grupo que no quiera estar, que tenga conflictos con Memo Cantú o con alguien de la selección o realmente están todos dispuestos a colaborar con la selección? No, yo creo que todos estamos dispuestos. Se ha hablado mucho de que hay conflictos, de que hay algunos vetados y todo eso, pero yo no creo que eso exista. Simplemente había diferentes razones para ellos, me imagino, para en estas últimas convocatorias no estar. Pero yo creo que si llega un llamado en alguna ocasión, lo aceptarán con la mayor disposición y estarán ahí. Raúl, quiero conocer tu opinión respecto a lo que está planeando el conjunto de las Águilas de la América, porque evidentemente es una institución en la cual se te identifica y se te va a identificar siempre. Están por decidir si viene un delantero extranjero que muy posiblemente puede ser Nicolás Castillo, el futbolista chileno que ya pasó por Pumas. ¿Tú le darías oportunidad a un mexicano como Henry Martín para que continúe como delantero de las Águilas de la América o decidiría por un extranjero como Nicolás Castillo o llámese como se llame el nueve que puede llegar al conjunto de cuatro? Yo creo que por lo visto del torneo pasado creo que Henry con los minutos que tuvo dio buenas actuaciones, hizo goles importantes y creo que digo, no por ser mexicano sino simplemente porque pues América es una institución que tiene que ayudar también a esto al progreso del fútbol mexicano y creo que como te digo lo que él mostró el torneo pasado puede ayudar a que él sea ahí con Oribe hasta Roger creo que tienen delanteros suficientes para cubrir la posición ¿Y si es Castillo lo ves con buenos ojos? Pues ¿qué te puedo decir? Yo lo vi jugando con Pumas era un delantero que dentro del área es un goleador sabe dónde estar ahora en Benfica no ha tenido la suerte de jugar si se habla de que vuelve a México pues por algo también será pero como te digo yo le daría la oportunidad a Henry perfecto Raúl muchas gracias muchas gracias por estos minutos siempre es valioso platicar con ustedes que están en el fútbol de Uruguay Iván del Ángel ¿cómo estás? bienvenido saludos Mauricio compañeros amigos de fútbol picante sí bueno nos encontramos a las afueras de las instalaciones de entrenamiento del equipo de la América pero por una puerta alterna no la puerta de enfrente nosotros estuvimos desde muy temprana ahora a las afueras por la puerta de enfrente en donde comúnmente entran los jugadores y directivo de cuerpo técnico sin embargo no fuimos testigos de que hubiera pasado por esa zona Diego Lainez para la práctica de este día se habla de que en el interior de la institución hay quien nos confirma que Diego está presente en las instalaciones de entrenamiento sin embargo no realizó trabajo alguno al parejo del resto de sus compañeros por lo cual todavía estamos por tratar de confirmar esta información repito nosotros estuvimos presentes a muy temprana hora vimos pasar a todos los futbolistas pero no vimos a Diego Lainez sin embargo hay información de que nos indican que está adentro de las instalaciones de entrenamiento un caso particular fue el de Cecilio Domínguez que en medio de estos rumores que hay de una posible salida al fútbol argentino con el independiente llegó en taxi al entrenamiento de este jueves no sabemos si es obra de simplemente de la casualidad pero es un dato curioso únicamente al respecto nuevamente del tema de Diego Lainez todavía la espera de que se pueda confirmar su partida hacia el fútbol español con el Real Betis la propuesta está ya está el acercamiento entre directivas ya está presente aquí directivos del Real Betis en la Ciudad de México así es que solamente resta esperar a que se pueda dar una confirmación al respecto o bien una resolución con el tema del futuro de este joven jugador Mauricio hola Iván te saluda Héctor oye Iván tú sabes algo si ya Miguel Herrera hizo alguna petición expresa si se van Lainez que es muy probable que salga también Cecilio también se sale si no llegara a venir Nico Castillo que era la posibilidad del único refuerzo se abren ahora tres huecos tú sabes si ya la América tiene algún jugador en la perspectiva para llamar además de Nico Castillo saludos Héctor lo que se sabe es que si ya América había tenido acercamiento a otros futbolistas en medio campo y también en la parte en la delantera pero esto no es nuevo esto tiene aproximadamente cuatro o cinco meses de que la América se le había dado le había dado ya seguimiento a algunos futbolistas no te podría precisar nombres pero se sabe que sí ya la América había estudiado las opciones de que salieran más de uno de sus jugadores en este mercado invernal Iván buenas tardes cómo andas Lainez estaría solo o estaría acompañado de su papá que entendemos es el que ha pujado y mucho por la salida del futbolista hacia Europa saludo Richard lo que tenemos es únicamente la presencia de Diego Lainez no sabemos si se ha acompañado o únicamente el propio jugador pero sí sabemos que está dentro de estas instalaciones eso es lo que nos comentan repito porque nosotros no lo vimos pasar por la puerta de enfrente así es que eso es lo que se sabe nos dicen por ahí algunas fuentes que estaría probablemente a pocos minutos horas tal vez de poderse confirmar una situación con respecto a este jugador pero hay que aguardar por ahora perfecto perfecto Iván muchas gracias muchas gracias por este reporte fuerte abrazo saludos Mauricio abrazo bueno ante esta posible salida de Diego Lainez de las Águilas de la América el conjunto de Cuapa tendría que buscar un hombre que lo sustituya es decir además del nueve que ya sabemos que está buscando América tendría que buscar un volante de características ofensivas Barak Feber hola Mauricio saludos a todos sí sí seguramente no sé si una compra de pánico obviamente más vale tomárselo con calma es un mercado complicado siempre el de invierno respecto al de verano tampoco es que Lainez fuera una figura primordial e inamovible en el equipo que fue campeón fue una figura importante pero creo que a su edad tampoco tenemos que pensar que Lainez fue básico para que la América saliese campeón y que si no está Lainez todo se viene abajo pero si tomamos en cuenta muchos factores de la descomposición de la América a lo largo de los años más allá de que haya sido campeón esta temporada está claro que no solamente necesitarás un nuevo Lainez sino que necesitas un nuevo Oribe Peralta que necesitas varios futbolistas que vayan rejuveneciendo al equipo sobre todo cuando pierdes aquellos que venían encaminados a priori a rejuvenecerlo ¿es la decisión correcta ir al fútbol de España por encima del fútbol holandés Sector? a mí me gustaba más por su edad por su proceso de desarrollo que tiene como jugador ir a un equipo donde es una plataforma para llegar a las ligas más demandantes de Europa me parece que Holanda era más adecuado para él el Ajax es un equipo que responde mucho mejor a esta cuestión dinámica es un juego mucho más dinámico que el que va a tener en el Betis que es más elaborado el fútbol ahí con el equipo pero y aparte en la parte física tiene que embarnecer es un chico que mide unos 67 pesa 58 kilos es un muchacho muy delgadito la verdad tiene que embarnecer físicamente porque el Chucky por ejemplo mide unos 75 y pesa 70 kilos o sea el Chucky no es ningún ligerito y es muy veloz muy rápido y es de gran potencia cuando dispara pero crees que solo embarnecer en cuanto a la masa muscular Héctor físicamente tiene que mejorar parte de arriba de su cuerpo tiene que mejorarlo pero dijiste mide unos 67 con ese unos 67 hoy le alcanza o le puede alcanzar a Diego Lainez para competir en el fútbol de Europa contra contenciones y centrales de arriba del uno 80 uno 85 ya la estatura difícilmente crecerá mucho más Maradona mide unos 68 pelea unos 70 Messi por ahí anda unos 69 digo no es no es no podemos compararlo con ellos por supuesto simplemente estamos hablando de la estatura Lainez me aparece que en la parte física es donde tiene que aumentar un poquito la masa muscular aumentar los 58 kilos subir un poco más porque si el ahí el contacto va a ser físico más permanente entonces si va al fútbol holandés es mucho más dinámico me parece que de menos contacto físico que el español mucho más permisivo y más permisivo y vas a un equipo que ofensivamente propone mucho que está atacando constantemente que es muy superior a los rivales a la mayoría y entre el PSV y el Ajax dominan la liga hace buen rato en Holanda entonces llegas a un equipo que va a hacer muchos goles que tú puedes generar ocasiones de goles en ese sentido también sería interesante verlo recaer en Betis por la propuesta que hoy tiene el Betis no en vano su técnico es hoy el candidato para si el Barça no llegara a renovar a Valverde asumir la dirección técnica del FC Barcelona hablamos de uno de los técnicos hoy que más elogios acapara en España yo por eso veo y lo decía ayer y no voy a dejar de insistir en eso muy complicado un poco lo dijo Raúl también en la charla que apenas teníamos con él muy complicado que el AINES incorporándose en este mercado en el momento futbolístico en el que está el AINES vaya a tener minutos mucho más complicado que los tenga en el Betis y difícil también por no decir igual de complicado que los vaya a tener en Ajax por eso la apuesta de salir ahora yo la veo precipitada yo sigo pensando que lo ideal es que el AINES termine de cuajar como proyecto futbolístico en México asuma esta oportunidad que Miguel públicamente dijo tendría siendo titular indiscutible y entonces sí con además el apoyo que pudiera venir en verano de disputar la Copa Oro por más que muchos se empeñan en minimizar la Copa Oro pues es el torneo que tiene que jugar a nivel selecciones México ni modo México no va a jugar la Eurocopa de Naciones porque pues no puede por un tema geográfico tiene que jugar la Copa Oro y si la AINES es titular en América 17 fechas hace una liguilla más o menos presentable Martino lo va a llevar y después de eso estaríamos hablando seguramente de otras condiciones de futbolista yo sí creo que salir ahora a Europa puede incluso frenar el desarrollo de la AINES mucha gente habla de terminarse de formar sí bueno la AINES está jugando hoy cada fin de semana a nivel competitivo en una primera división que no es España sí que no es Holanda sí pero juega si va a esas dos ligas para mí se va a empezar a quedar sin minutos mencionaba algo importante Raúl Alonso Jiménez que no suena descabellado y que puede llegar a un acuerdo en esa negociación entre directivas que se quede a préstamo que se quede a préstamo seis meses perteneciendo ya por supuesto al Betis o al Ajax en dado caso aunque todo parece será el equipo de Sevilla hacemos una pausa y ya regresamos porque estaremos haciendo otra vez contacto con un futbolista mexicano que milita en el fútbol europeo el famoso titán Carlos Alcina América está por decidir a quién le vende al AINES está entre entre el Ajax que está poniendo la oferta y subiéndola a cada momento y el Betis de España tú que le recomendarías al AINES en una decisión deportiva dónde le conviene más jugar de una vez ponerlo en España en una liga muy muy exigente o en una liga trampolín como es la holandesa con el Ajax tú que le recomendarías si pudieras hablar con el AINES ahorita pues mira como dicen por ahí el tren solo pasa una vez y lo que vi es que el presidente o el vicepresidente del Betis está en México ahí negociando entonces si muestran tanto interés yo creo que es por algo porque le ven cosas interesantes y de verdad lo quieren yo creo que esas oportunidades se dan pocas veces en la vida y si está ya el presidente es por algo y que se arriesgue a tomar esa decisión en el Betis y una cosa que también está aquí en debate es si tiene que esperar seis meses más en el América para jugar más o si tiene que aprovechar de una vez la oportunidad tú que crees que es lo mejor para su carrera yo creo que llegar en verano es mejor ya será que decisión del club y de él si lo pueden comprar desde ahora y dejarlo a préstamos estos seis meses pero en esta a estas alturas los equipos están formados casi en su cien por ciento entonces es difícil yo creo encajar y entrar y que tienen la oportunidad entonces creo que en el verano que se están adaptando que se están haciendo los equipos creo que es mejor y se puede llevar mejor sobre el tema Tata Raúl me quedó una duda tuvieron ustedes algún tipo de contacto previo con los federativos participaron de alguna manera en la elección o en la sugerencia del técnico nacional o cuando te enteraste tú que sería Martino el entrenador no bueno cuando que será desde noviembre pasado que se empezó a hablar que iba a ser él en la última convocatoria en la que estuvimos en Argentina ahí fue donde empezó a sonar el nombre y bueno ahí fue que nos enteramos y ahora que salió la noticia que se hizo oficial fue que que ya lo supimos todos pero no lo platicaron con ustedes antes no sé Memo o Gerardo o no hubo una especie de de preguntas a ustedes si les parecía el estilo si se iban a sentir como nada al respecto no la verdad que no digo por lo menos conmigo no sé por ahí con alguien más pero no yo como te digo estaba enterado de lo que iba saliendo ok oye otra cosa Raúl sobre los europeos se ha dicho muchas cosas una tú siempre has venido a todas las convocatorias me queda la me queda claro que tú estás comprometido con la selección nacional pero realmente hay algún grupo que no quiera estar que tenga conflictos con Memo Cantú o con alguien de la selección o realmente están todos dispuestos a colaborar con la selección no yo creo que todos estamos dispuestos se ha hablado mucho de que hay conflicto de que hay algunos vetados y todo eso pero yo no creo que eso exista simplemente había diferentes razones para pues para ellos me imagino para en estas últimas convocatorias no estar pero yo creo que si llega un llamado en alguna ocasión lo aceptarán con la mayor disposición y estarán ahí Raúl quiero conocer tu opinión respecto a lo que está planeando el conjunto de las Águilas de la América porque evidentemente es una institución en la cual se te identifica y se te va a identificar siempre están por decidir si viene un delantero extranjero que muy posiblemente puede ser Nicolás Castillo el futbolista chileno que ya pasó por Pumas ¿tú le darías oportunidad a un mexicano como Henry Martín para que continúe como delantero de las Águilas de la América o decidiría por un extranjero como Nicolás Castillo o llámese como se llame el 9 que puede llegar al conjunto de 4 yo creo que por lo visto el torneo pasado creo que Henry con los minutos que tuvo dio buenas actuaciones hizo goles importantes y creo que digo no por ser mexicano sino simplemente porque pues es una América es una institución que tiene que ayudar también a esto al progreso del fútbol mexicano y creo que como te digo lo que él mostró el torneo pasado puede ayudar a que él sea ahí con Oribe ahora está Roger creo que tienen delanteros suficientes para cubrir la posición ¿y si es Castillo lo ves con buenos ojos? pues ¿qué te puedo decir? yo lo vi jugando con Pumas era un delantero que dentro del área es un goleador sabe dónde estar ahora en Benfica no ha tenido la suerte de jugar si se habla de que vuelve a México por algo también será pero como te digo yo le daría la oportunidad a gente perfecto Raúl muchas gracias muchas gracias por estos minutos siempre es valioso platicar con ustedes que están en el fútbol deuda